Si, ya me vieron con esta rompe, con este maquillaje, ya lo sé Lo que pasa es que estaba grabando otro video No me dan caso, no me dan caso Ok, el video de hoy es un video con, en colaboración con una niña muy muy bonita Ella se llama Daddy y en su canal usted va a encontrar de todo Ella tiene desde rutina de limpieza, decoraciones, receta, moda Es una niña que de verdad pasen por su canal cuando ya terminen de ver mi video Para que vean que bonito ella hace todas esas cosas Hola Karina, ¿cómo está? Espero que estés muy bien Y hola a todos ustedes, también espero que estén muy bien Soy súper feliz de estarme saludando desde la casita de Karina Y esto era cuestión de tiempo que Karin y yo hicieran una colaboración Que aunque ustedes no sepan Pero Karin y yo somos muy buenas amigas fuera de YouTube Y nos apoyamos muchísimo todo el tiempo Y espero que esta no sea la última ni la primera vez de una colaboración de nosotras Pues aquí le voy a dejar el link ahí debajo Karina le va a dejar el link de mi canal Para que puedan pasar a ver como yo tengo mi refrigerador Y también te voy a dejar un clip aquí para que vean más o menos como yo tengo mi refrigerador Y para que cuando termine de ver su video Solamente cuando termine de ver su video Puedas pasar por mi canal y ver como yo tengo mi fridge Estoy segura que Karina tiene muchísimos tips que te van a ayudar muchísimo Así que cuando termine yo te voy a esperar del otro lado Así que te veo en un ratito Bye bye Pues nada, pues le voy a dejar con el video Que es un video de organización y una limpieza profunda de mi nevera Así que muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima Y nada chicas, esta es mi nevera Está más desorganizada de lo normal Porque tuve que hacer compras antes de lavarla, antes de limpiarla Y bueno, ya pueden ver que desorden tengo aquí Estuve comprando algunas cositas para que la organización fuera un poco más fácil Lo que estuve comprando fueron estos envases Lo compré en una tienda que se llama HomeGood Estos me salieron en 4 dólares con 99 Bueno, 5 dólares Este de este lado creo que me salió como en 7 o 6 dólares Sí, en 7 dólares Y estos de aquí me salieron en 3.99 El más caro fue el de poner los huevos Me salió casi en 8 dólares Y nada chicas, ya pasando a lo que es la parte de la nevera Voy a estar sacando todo de la nevera Porque se me haría imposible limpiarla sin sacar todo Y que hay demasiadas cosas Aparte que la decisión de hacer una limpieza profunda fue porque mis niños ya están un poquito grandes Ellos guardan a veces la comida y ya que yo les he dicho que la comida no se debe de botar A veces ellos comen y si les queda algo vuelven y lo guardan en la nevera Y se había botado un confleco leche que eso hizo un desastre adentro Y al final dije no hay que hacer esa limpieza pero urgente La que tienen niños me van a entender No es nada fácil poder a ellos controlarlo y decirles como tienen que hacer las cosas Pero al paso uno lo va educando y le va diciendo como tienen que hacer todo Y bueno lo que estuve haciendo fue mover la nevera Ya que hay una de las, no sabía como decirle Una de las gavetas que no sale si la nevera no está afuera Y bueno aquí como pueden ver ya estoy sacando todo, todo, todo Estuve botando algunas cosas que ya no servían Muy poca porque la verdad es que no me gusta que se me dañen las cosas Me da pena porque imagínense tantas personas necesitando y pues uno botando Yo trato de que todo lo que esté ahí se consuma en la semana Y lo que no pues sabe lo que hago Si disfruta la pelo o la congelo y pues hago batida y cosas así Trato de que nada se pierda Pero como pueden ver a veces se pierden cosas Por más que uno trate de que las cosas se mantengan bien Y eso Otra cosa chica Yo tenía miedo de sacar todo de la nevera Ya que pensé que se podía dañar algo La leche o el jugo Pero no se me dañó nada, nada, nada Algunas cosas que estuve aprendiendo en mi antiguo trabajo Es que hay comidas por ejemplo Que no pueden estar más de una temperatura Porque si no se dañan Si está más de esa temperatura Pueden coger bateria Pero gracias a Dios nada se me dañó Estoy súper contenta por esa parte Y nada, pasando a lo que es Ya había sacado unas cuantas gavetas de la nevera La estoy lavando todas a profundidad Ya que como pueden ver Era una limpieza pues extrema diría yo Algo que le quería decir también es Que si le da miedo sacarle todo a la nevera Porque por miedo a que no sepan como van las cosas Porque una vez me pasó La primera vez que lo hice Que no sabía como iba a poner las cosas otra vez para atrás Si tenía la idea pero no me encajaban Y yo decía pero que fue lo que hice Ustedes pueden tirarle una foto Y ver como está cuando ya le toque Volver a poner todo para atrás Así no se confunden o no se equivocan digo yo Y bueno como pueden ver en el fondo de ahí Se ve donde está la leche Que se ve un poco amarillo Eso fue ya la parte de arriba El complejo que cayó en toda esa parte Estuve poniéndole un poco de agua Porque ya la leche estaba un poco seca Y se iba a hacer un poco difícil ya pues Y retirarla Luego pasé a lavar toda la No sé como se dice Bueno que no entienden Ya están viendo ahí lo que estoy lavando Las mías son de cristal Y tuve bastante cuidado Porque tenía miedo de que se fueran a romper No es la primera vez que lo hago Pero igual siempre tengo mucho cuidado Si es el caso de ustedes que son así de cristal Pues tenga también mucho cuidado Para que no se le vaya a romper ninguna Si en dado caso deciden hacer una limpieza así Pues tengan precaución ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí estoy ya pasando a lo que es la parte ya de la nevera Para poderla limpiar bien Lo que estuve haciendo chicas Y tengan en cuenta Si quieren hacerlo Desconecten su nevera Para que no vaya a ser peligroso Ya que algunas neveras No sé aquí Nunca me ha pasado Pero en mi país la nevera dan corriente Si están viejas Claro la mía no está vieja Pero Le estoy dando las recomendaciones Por si es el caso Y bueno estoy utilizando Una esponjita de fregar Y jabón de lavar los trastes Nada diferente Para limpiarla Y pues como pueden ver ahí ya Este es el confré y la leche Que se había botado Que estaba ya más fácil para limpiar Y ya que va aographics Trabaje a tomar la leche Y ya que va a disfrutar 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 bueno y para terminar de limpiarla lo que estoy utilizando es agua y un pañito no estoy utilizando nada más para terminar de limpiarla ha sido una limpieza un poco larga, el video no se ve tan largo pero yo duré aproximadamente como una hora y media limpiándola la verdad es que después que la bases ya la nevera te dura bastante tiempo limpia y ya hace como una semana que ya yo hice esto y está súper limpia y súper cansado y 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 bueno chica voy a pasar ya lo que es la organización de la nevera ya que he terminado de limpiarla estuve lavando las frutas para que ya estuviera limpia si los niños querían comer o lo que fuera ya no tuvieran que y lavarla y 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